Pues son las 8.95 de la tarde de este invierno casi primaveral que tenemos ya en Belén Málaga y a estas horas pues normalmente este pabellón, este parquet, pues debería estar repleto de jugadores en la fondo canasta, haciendo ejercicios. En definitiva, el club balonceto de Sarquía que normalmente a estas horas debería estar entrenando. Pero sin embargo a estas horas pues el club ya no está en Belén Málaga, ya es un club de rincón de la victoria y para mañana a las 11.30 de la mañana tiene prevista una rueda de prensa de presentación en Rincón sin haberse despedido aún de Belén Málaga, el sitio natural y el enclave del club balonceto de Sarquía. Estamos con el expresidente, con el hombre, bueno, que le dio el impulso fuerte a logros como la Liga EVA y el hombre que en cierto modo le dio el testigo al actual presidente, el señor Rincón Granados. Federico Listeredia, muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes, ¿qué tal? Hace tiempo, ¿eh? Sí, hace tiempo ya, ¿eh? Pues seguimos igual, ¿eh? Bueno, no es mala cosa que nos veamos igual. Un poquito menos de pelo lo otro, ¿no? Eso ya me había dado yo percatado. Federico, por entrar ya al grano, ¿sorprendido de todo este proceso tan rápido en el que nos vemos que un club del que tú eras presidente hasta hace tres años esté ya en el rincón de la victoria? Bueno, sí, sorprendido. Todavía no está, pero sí es cierto que ya, por lo menos aquí ya no está en Vélez, ahora está en tierra de nadie y creo que a partir de mañana pues ya estarán en el rincón y muy a nuestro pesar pues el sábado empezarán a jugar o continuarán lo que es la Liga LED 2 en el rincón de la victoria. Precisamente yo recuerdo cuando tú fuiste quien introdujo a Manuel Rincón Granados, que entonces era una persona absolutamente neófita en el mundo del bono sexto, lo introduciste en tu justa directiva, ¿no? Sí, nosotros cuando, bueno, Manolo ya colaboraba con el club a través de publicidades de su empresa, entonces cuando nosotros decidimos abordar el proyecto de LED 2 necesitábamos una empresa pues que respaldase económicamente el proyecto junto con la vinculación con Unicaja, ¿no? Se lo propuse yo en este caso a Manuel Rincón, a él le gustó la idea y fue un poco, digamos, 50-50 entre las dos partes, empezamos a trabajar junto a Unicaja y fue como conseguimos la plaza en la LED 2, ¿no? Ya una vez ahí, pues Manolo se empezó a ilusionar con el proyecto, nosotros veíamos muy interesante el tener un empresario de este nivel en nuestro club implicado y, bueno, de esa manera es como Manolo entró en el club, empezó formando parte de la directiva como un directivo normal y ya luego, pues, se produjo el tema de que yo tuve que dejar, dimití como presidente porque me tenía que ir fuera de Vélez y los directivos decidieron que Manolo era la persona ideal y yo en aquel momento, por supuesto, lo apoyé. Entra Manuel Rincón de presidente, han sido dos años y medio, pues, muy bonito, muy intenso, con el ascenso a la déco de la espata y ahora nos encontramos en una situación realmente inesperada, yo creo que hasta para ti, que más o menos conoces el paño como nadie, ¿no? Claro que inesperada. Sabemos que todos los equipos pasan dificultades, que este equipo está pasando dificultades económicas porque esta liga es muy cara, sabrá lo que se está gastando Manolo en, digamos, su clínica como patrocinador y es una cantidad muy importante. Ahora, tomar decisiones como llevarse el club, ya no es de tu pabellón, sino te lo llevas del municipio, a otro municipio que no tiene nada que ver con esto, que sí es cierto que una ciudad de la Comarca de las Arquías, pero que no ha tenido nunca vinculación o ha tenido muy poca vinculación con nuestro club, pues, es muy difícil de entender. Yo hubiese entendido, a lo mejor, un cambio al pabellón de Toro del Mar, me parecería, lógico, porque una instalación nueva, además, me parece que es muy acorde para jugar a baloncesto, pero llevarse el equipo al rincón de la victoria sin haber, digamos, consultado con la masa social del club, yo creo que ha sido una decisión bastante precipitada. El caso es que, aunque él hable como si estuviera fuera, sigue constando como vicepresidente del club. Yo no sé qué vas a hacer tú como todavía directivo, no sé si en la práctica o no, ante esta marcha, con la que veo que, razonablemente, estás en completo desacuerdo. Yo soy vicepresidente del club porque aparezco en la página web, pero no soy vicepresidente. Yo, además, creo que hace ya mucho tiempo me hiciste esta misma pregunta, y yo te dije que yo entiendo que siempre van a contar conmigo para colaborar y poder ayudar, pero al no ser un directivo que está, digamos, trabajando día a día, no me puedo considerar parte de la directiva. Por lo tanto, como directivo no puedo tomar ninguna medida. Como aficionado, pues, yo doy mi opinión, como expresidente doy mi opinión. ¿Y cuál es tu opinión? Mi opinión es que no estoy de acuerdo con que se vaya al club. Yo entiendo que esto no es una decisión deportiva, porque el equipo es primero, por lo tanto, deportivamente, el equipo está en el mejor sitio. La afición responde. Si no llena el pabellón, pero tenemos 600 personas, si tú miras las medias de la LED 2, tampoco estamos visitando pabellones que tengan 2.000 personas, estamos en pabellones que como mucho tienen 1.500, y esta ronda entre 1.500 y 500 personas. Yo creo que estamos en una media aceptable. Y está claro, yo cada vez he estado viendo que la gente se iba acercando al pabellón, paulatinamente, pero se iba acercando al pabellón. Está claro que al final de la temporada, si el equipo iba a estar arriba, que va a estar arriba, el pabellón se iba a terminar llenando. Por lo tanto, por falta de afición, no la hay. Y si encima le añadimos que nos vamos al rincón, donde nunca había baloncesto, yo no lo entiendo. Puedo entender, o bueno, puedo entender, se nos explica que es porque hay desavenencias con el ayuntamiento. Bueno, pues ese es un tema que deberíamos de ver y deberíamos de... Se nos explica cómo y de qué manera, porque yo hablo como asesinado y como medio de comunicación, en este caso como informador deportivo, esperaba una rueda de prensa de la directiva del Club Banco de Extrasarquía, Clínica Rincón, que es el patrocinador, para explicar la marcha del club. Pero sin embargo, esta rueda de prensa va a faltar, ¿no? Yo creo que está muy bien que mañana se presenten en el rincón, pero antes se tenían que haber despedido y explicar los por qué de la marcha de Belén, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor nos da esperanza para que realmente esto no sea una marcha definitiva. A lo mejor esto es un poco una medida de presión, pues para conseguir lo que realmente, o por lo menos lo que están buscando, es una mayor implicación del ayuntamiento. Puede ser eso, ¿no? O a lo mejor es lo que tú me intentas, con tu pregunta, comentar, ¿no? Que no son las maneras de irse. Yo creo que... La verdad es que no ha habido explicación. Yo la explicación que he tenido, y además la he tenido por parte de Manolo Rincón, es que en Rincón de la Victoria se le va a dar dinero. Perdona que te interrumpa, Fede. Manolo Rincón, vamos a poner, como presidente, como directivo de la entidad, como hombre que se está gastando los dineros, vamos a suponer que se sienta perjudicado por la actuación del concejal de deporte, se vea infravalorado, no le paguen lo suficiente. Yo creo que serían argumentos de peso para exponerlos en una rueda de prensa pública y no digamos ya en una asamblea de socios, que yo vería fundamental, del club. Por lo tanto, si no la hace, es que la ha hecho en falta, la ha hecho a ver, ¿no? Porque se supone que serán motivos de mucho peso por los que se marchan en contra de la victoria, ¿no? Lo tendría a huevo, como se suele decir vulgarmente, para decir, me voy por esto, por esto, por esto, por lo demás allá, ¿no? Pero no la ha habido, entonces, la rueda de prensa... Que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? No, para que, como que ya no... Vamos a dejar de ironía aparte, no la ha habido. No, no, no sé, lo pregunto porque yo... No la ha habido. Yo sé que ha aparecido mucha información en muchos medios de comunicación. Ha habido declaraciones fugaces aquí y allá, pero eso no es... Hombre, a ver, yo echo de menos una consulta tanto a la masa social del club, tanto socios como a aficionados, como a los medios de comunicación. Yo creo que se debería de haber consultado, porque este es un proyecto, en definitiva, donde también los medios de comunicación entráis. Vosotros habéis apoyado mucho a este club y este club lo hemos hecho grande entre todos. Entonces, no contar con vosotros no me parece bien, ¿no? Pero, por supuesto, lo que veo fundamental es que no se haya hablado con la masa social del club, con la gente que este club lo ha traído hasta aquí. Porque, a ver, este club no es de hace dos años, este club ya tiene 20... No sé si son 20 años, creo que son, ¿sí? No, no, creo que este año es el vigésimo aniversario, cuando se inauguró el pabellón de Vélez, que creo que fue en el 88, pues 20 años tiene este club. Así que no es un club de hace dos años. Yo creo que hay que tener en cuenta la historia que tiene... ¿A ti te ha dado algún tipo de explicación, Manolo, por aquello de que tú lo metiste en la Junta de Vestidos, por aquello de que, aunque no ejerzas, eres vicepresidente en teoría del club? No, me dio la explicación en el partido. ¿Y qué te dijo? Me dijo eso, que él se sentía... que él no estaba apoyado por el ayuntamiento, en este caso por el concejal de deporte, y que en el rincón eran todos facilidades, que le ponían un pabellón nuevo, que le iban a dar 100.000 euros el año que viene, y, en definitiva, esa es la explicación que me dio, que, por supuesto, no me convenció. Y, además, yo se lo transmití a él.